y pues vamos le dando entrada ya está por ahí Rodrigo Soberanes, creo que lo agarramos ahí en la lluvia o no sé porque lo veo ahí que anda tratando de esconderse quién sabe de qué de la lluvia de la lluvia, sí, de la lluvia dice pues ya usted está viendo a Rodrigo ahí como caperucito negro escondiéndose de la lluvia, mi querido Rodrigo muy buenos días, bienvenido Hola, hola, qué tal Ernesto un gusto estar aquí con ustedes Pues gracias, gracias Rodrigo, Rodrigo estás haciendo, pues es lo que viene siendo ya la última entrega de este pues valioso trabajo periodístico que se está entregando de esto que, este informe que es bajo la bota militarización de la política migratoria en México, y bueno, sobre este pues es la última entrega es racismo contra personas haitianas y africanas México frente al espejo Sigue sobre esta cobertura que hicieron ustedes Rodrigo, pues cuéntanos este espejo que lamentablemente pues es mucho más cercano a la realidad que distante de la misma ¿qué decir? ¿de qué va Rodrigo? Bueno, yo diría que en México y también hay algunas cositas que documentamos extienden hasta América Latina ¿no? porque son casos de racismo por ejemplo contra una mujer de Camerún en Ecuador un país que tiene un buen volumen de población afrodescendiente ¿no? una cosa absurda pero bueno, hablando justo de esta entrega pues sí, documentamos esto que que ya que ya reseñas tú tanto en Tapachula como en Tijuana y de personas principalmente de Haití que han sufrido este pues episodios muy muy tristes de racismo desde por ejemplo Puerto Montt que es este de las últimas ciudades en tierra firme en Chile ¿no? antes de que empiecen los archipiélagos hasta Tijuana miles y miles de kilómetros más arriba ¿no? ahí describimos una como una cuestión muy triste que abarca todo el continente latinoamericano yo todavía no me lo explico Ernesto todavía acabo de volver a leer el reportaje y no me explico como como una persona que que se fue de Chile de perdón de Haití a Chile hasta el mero sur de Chile después de vivir episodios de racismo en Santiago lo volvió a pasar en Puerto Montt se fue llegó hasta Tapachula lo volvió a pasar y después en Tijuana lo volvió a pasar cuando le robaron sus cosas y le dijeron este tú negrito vete de aquí este cuando estaba tratando de vender tenis ¿no? para reunirse con su familia que sí logró entrar a Estados Unidos pero que se desesperó este porque él no podía entrar y se fueron a Miami entonces ahora se va a tener que ir a Miami algún día ¿no? cuando pueda reunir el dinero para hacerlo ¿no? este y más allá de eso bueno esto es hablando de lo que pasa con la gente pero pues también está lo que pasa con las autoridades ¿no? obviamente entrar con ese perfil racial a México es como entrar con una banderita de traigo un dinerito porque estoy migrando y no tengo derechos y esto causa que sucedan un montón de abusos de parte de todas las dependencias que están ahí involucradas como policías municipales estatales federal la guardia nacional migración el instituto nacional de migración ¿no? hay personas que han sido detenidas hasta cuatro veces ahí documentamos un caso en una cuartería de Tapachula de un de un de una persona de cuarenta años aproximadamente que cuatro veces lo han agarrado en Tapachula y se lo han llevado a pasear y lo dejan en Tecunumán y tiene que volver a regresar ¿no? la última vez que lo agarraron fue en la puerta de la cuartería ¿no? ni siquiera estaba en la calle estaba asomadito ahí en la puerta pasó la pasó un operativo y se lo llevaron ¿no? entonces pues es un cerco que tiene como principal objetivo pues detener a personas migrantes y pues al ser de color al ser afrodescendientes pues están muy muy expuestas ¿no? ya pues es es verdaderamente lamentable y penoso no sé qué es lo que está si hay declaraciones al respecto de bueno el canciller Marcelo Ebrard aunque ande en Los Ángeles en el tema de la cumbre pues no sé si la cancillería está señalando o diciendo algo así como el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional pues alguien que dé respuesta Rodrigo no de parte del gobierno no ha habido ninguna más que algunas declaraciones del presidente en la mañanera sobre el tema humanitario y tal pero no los hechos los hechos no se corresponden con ninguna declaración del gobierno hay organizaciones que sí lo están documentando tanto en Tijuana es el extremo con Tapachula y hablan incluso ya con el tema muy muy bien estudiado de un perfilamiento racial para realizar las detenciones en el Fray Matías de Córdoba lo tienen ya muy muy bien perfilado que es en Tapachula y en Tijuana pues muchas organizaciones recordemos que desde el 2016 llegó una caravana que fue famosa una caravana de personas haitianas que fundaron este lugar que se llamó se llamó después Little IT que le pusieron así en una en el callejón de la Alacrana allá en Tijuana ellos son muy organizados Ernesto ellos son una migración distinta ellos mismos dicen que se parecen a los chinos porque ellos llegan y ponen un negocio en donde están ellos se buscan la vida de esta manera y así lo han hecho pero en Tapachula enfrentan así todos los días y lo vimos operativos de la policía que llega y les quita sus cosas y los detiene y se los lleva así nada más por estar ahí eso nosotros lo vimos lo vimos así las estas espantadas de gente que sale corriendo porque viene la policía deteniendo gente porque son como dicen ellos porque son negritos también está la cuestión del transporte porque hay como poco más de 45 kilómetros desde la línea fronteriza del río a Tapachula ahí tienen que tomar transporte a ellos les cobran 30 dólares en lugar de en lugar de son como 60 pesos lo que cobra el pasaje ellos por ser negritos les cobran 30 dólares porque implican un riesgo para el conductor porque como llevan negritos les pueden preguntar las autoridades oye que no te diste cuenta de que estás llevando migrantes pues por eso aumentan el precio entonces son los pequeños detalles que se van sumando a este trato generalizado racista claramente que les da México a estas personas ya sabemos más o menos la cifra de cuántos aproximadamente son y además cuando señalas de que la manera en la que ellos se conducen y se organizan es distinta ¿a qué te refieres? pues a que ellos llegan y ponen negocios ponen peluquería ponen venden comida haitiana este y es una economía circular porque ellos mismos se compran ellos mismos se van a la peluquería este hacen sus pollitos asados en las calles como brochetas de carne este ellos mismos sí ponen negocios a diferencia de las personas hondureñas que van de paso y van rápido de El Salvador también van rápido y de lo mismo de Guatemala ¿no? este que también tienen sus particularidades pero ellos sí son de establecerse y y me parece a mí incluso lo hablábamos con Duilo Rodríguez cuando fuimos a todos estos lugares tanto en Tijuana como en Tapachula que es una maravillosa oportunidad desperdiciada de México de 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 tener una cuestión de integración cultural ¿no? este en lugar de integrarlos los están segregando y se forman ahí como pequeños guetos en las ciudades en donde ellos están ahí esperando que puedan simplemente dejar México irse de una vez ya o sea entonces en el en el escenario que ellos están colocando no hay necesariamente ya un horizonte claro ¿cuál es tu percepción ahí frente a eso? y no sé si hay organizaciones sociales civiles que le estén apoyando Rodrigo sí pues en el caso del del Centro de Derechos Humanos para Matías de Córdoba y en el sur y en el norte albergues como siempre la sociedad civil haciéndose cargo del ayudo y el horizonte para ellos es irse de México no no han recibido aquí una acogida que les haga decir bueno me quedo y es una pena porque por ejemplo en Veracruz que es donde yo vivo el tema de la de la integración afrodescendiente es muy muy importante y y tiene siglos y sigue repercutiendo de una manera muy muy positiva como en Coyolillo como en Alvarado la Sierra de Guerrero también ¿no? no en este caso no hay tal según lo que vimos ellos simplemente están esperando la manera de poder irse a Estados Unidos y algunos hasta Canadá ya este pues pues Rodrigo Soberanes pues hay que ver porque también para llegar allá pues no la tienen nada fácil en ese sentido es un pues prácticamente podríamos decir que están atrapados en México sí sí están atrapados ciudad cárcel le dicen a Tapachula directamente qué barbaridad pues bueno estas son las realidades que nos está tocando vivir en el país o que les está tocando vivir a los migrantes pero que nos toca a nosotros pues darnos por enterados de esto y también Rodrigo Soberanes pues a la hora de estar uno colocando información luego vienen las propias preguntas de la audiencia en donde señalan este qué se le responde a eso pues hay una estructura de apoyo humanitario que decía recién este establecida por la sociedad civil acercarse a albergues todos los albergues están muy visibles de acuerdo a la región de donde vive la persona que pregunta puede buscar albergues y este hay organizaciones por ejemplo como la como el servicio jesuita este emigrantes este si hay organizaciones franciscanas también son confiables este si es en el sur pues el centro de derechos humanos que viviente hace Córdoba siempre está necesitando cosas este esto hay una red de albergues ya muy muy bien establecida en todo México podría decir en todo México y que son es una red muy confiable de ayuda humanitaria ya pues pues Rodrigo Rodrigo Soberanes queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla Rodrigo muchas gracias Ernesto un saludo espero que no te hayas mojado mucho durante la entrevista apenas viene el aguacero ok gracias hasta pronto saludos hasta luego gracias chau 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 Gracias por ver el video.